Música 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 ¡Escate de lado a él! Para que vea Música 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 ¿Cómo que le pasó? Alcalde El elevado fue un casico, se prendió Los dos hombres se han procedido, gracias a Dios solamente sin enfriamiento ¿Qué le dice el chofer? ¿Qué le pasó? Tiene que iba normal y parece como un circuito eléctrico ¿Ustedes son bomberos de donde? De Cielo, ahí Santiago Beto, pues muchas gracias